Marica, el Rubios reaccionó a un video de nosotros, no lo puedo creer Lo único medio malo es que el video se llama reaccionando a TikToks que dan cringe ¿Qué quiere decir eso? Videos asquerosos de mierda que dan pena ajena y que son de bobos y hueputas Y ojalá me metan un palo por el culo Gracias por ver el video